Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien, aquí, mira. ¿Qué es lo que estás haciendo? Unas ricas gorditas. ¿Gorditas? Pero esas gorditas, ¿cómo son? ¿Los puedes explicar un poquito? Sí, tengo de bistec, chucharrón, chorizo, salsita roja, frijol y queso, mantequilla con queso. Ok, pues mira, ¿qué te parece si amas una de cada una? Que serían cuatro, ¿verdad? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces pones aquí en el comal la tortilla así como que gruesesito, ¿sabes, verdad? Ajá, agorditas. A ver, si puedo acercar, a ver, mira. Vamos a mirar. Ok, muy bien, ¿cómo te llamas? Esmeralda. Esmeralda, un gusto esmeralda. Igualmente. Entonces, ¿cuánto tiempo la dejamos ahí para pasar el proceso siguiente? Más o menos unos cinco minutitos. ¿Cinco minutos? Oye, te miro bien ágil con la pasta. Y todo eso. ¿Cómo tiempo tienes trabajando en esto? Nueve años. Nueve años. No, pues ya tienes experiencia. Sí, ya. Sí, la verdad que sí. Y el lugar, ¿cómo se llama? Menudería Yuli. Menudería Yuli, ubicada en dónde? En el Mercado Centenario de Tepatitlán. Mercado Centenario de Tepatitlán. Los Altos, dicen aquí los Altos Calixto. Sí, así es. ¿Dónde están las mujeres más que...? Aluapas. Aluapas de todo México, de todo el mundo. Así es, de todo el mundo. De todo el mundo, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, podemos esperar a que quede. Esto es para... Mira, ya va quedando como por ejemplo esta. ¿Es para un cliente esta? No es para ti. Ah, para mí ángel. Pues con esa... Ya estaba preparada esta. Me la voy a preparar de chicharrón. Muy bien, de chicharrón. Es que está el quesito revistido. Dale, ponemos el chicharrón. Ok. Oye, y te voy a decir a dónde ganar. Para que no digan. No, nomás son guapas. ¿Verdad? Son trabajadoras. Exactamente. Bien trabajadoras. Queremos hacer todo un poco. Qué bueno. Porque dicen, ay, la mujer es guapa. No sé si trabajadoras. Sí, sí trabajadoras. Sí trabajadoras. Sí trabajadoras. Ok. Ya quedó la de chicharrón. ¿Qué es lo que le echaste? ¿Qué es lo que le echaste? Chicharrón. ¿El chicharróncito? Sí. Ah, qué bien. Frenzadito en salsita roja. Esta es una. Ok. Me la llevo y la. Perfecto. Luis Ángel. Mira. ¿Puedes venir poquito? Mira, la puedes tomar así poquito. Y así para tomar así. Una sonrisa, una sonrisa. Listo. Gracias, es muy amable. Me da miedo a la muchacha. Me da miedo a por qué. Vamos a ir probando. La chicharrón. ¿Qué guacho? Ya dime la verdad. Ya dime la verdad. No seas mentiroso. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Quiero ir a la rica. ¿Qué guacho? ¿Te enamoraste, guacho? Una vez. Cuatro veces. Qué bueno. Cuatro veces. Cuatro veces te enamoraste. Ajá. Cabacho, tú no tienes que decir si es cierto los rumores que andan o son falsos. Tú no tienes que decir. No, sí. Después de que pruebes cómo se llama lo que te prepararon, carnal. Se llama lo gordito de chicharrón. Gordito de chicharrón. Ajá. Bueno, vamos a ver qué rollo. Mira. A ver, cabachita. A ver, cabachita. Es el video que más nervioso he visto yo al cabachita. ¿Por qué? Por. Yo a quién sabe, pero sí sé. Mira. Y otra cosa. Ay, tan buena. Mira. No nomás están guapas. Soy trabajadora, cabachita. Y cocina bien rico, cabachita. La risa, cabachita de chicharrón. No, no, cabachita. Ah, muchas gracias, carnal. Muchas gracias, viejo joven. A ver, vamos a probarlo así, cabachita. A ver. No, la verdad, pleones, que yo estoy viendo aquí a otra persona. En este video le vamos a decir, Cristian. Hoy eres Cristian. Sí, no eres el cabachita. Hoy no eres el cabachita. Mira, ahí la risita, ahí la cabachita. A ver, a ver, a ver, a la risita. Mira la risita. No, esa risita ahí, hijo de la chingada. Oye, carnal. Viejo. Una pregunta, carnal. Dice el cabachita que si tiene que estar soltera de las plenas, para que no la riega, no regarla. ¿Cómo? Que si tiene que estar soltera, dice el cabachita. ¿Quién? De las plenas, pues, de aquí, de los muchachos. Bueno, una que otra, si ya. No me cae 30 solteros. No la riegan, todo bien. No, no, todo bien, jefe. Ah, ahí está, cabachita. Ah, pues, entonces, sí. Ahí está. Entonces, entonces. Ahora sí que, vámonos, cabacho. Vámonos. ¿Qué, cabachita? ¿Cómo está? ¿Qué, caballo? ¿Quieres probarla? ¿Primón? ¿Cómo se llama eso, me dijiste? Eh, chicharrol. Chicharrol. Ey, espérame, espérame. Para la portada, para la portada, ponte, cabacho. Y dice, seguramente vas a salir de portada. Seguramente. Ay, 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 ay. A ver si, a ver si, aparte de guapa, cocina en la iglesia, ¿eh? Porque, yo la dos cosas, recuerdo. Ok, muy bien. Mmm. Mmm. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es? Y de chorizo, muy bien. ¿Ahora, Celi? Eh, ahora, Celi, te llamaron, me dijiste, ¿verdad? Mira, te puedo quitar un minuto. Oye, dicen, porque dicen, hay las mujeres, nomás son guapas, dicen. Pero son trabajadoras, ¿verdad? Me consta que, mira, ¿tienes novio, tú? Sí, ¿tienes novio? Todas de aquí tienen novio. Y tú, por ejemplo, yo te quiero, te pregunte por lo siguiente. ¿Tú lo vienes de aquí o de fuera? No, de aquí. Ah, ok. ¿Es cierto que vienen de fuera a conquistar mujeres de aquí? Sí. Ah, bueno, por eso era la pregunta, ¿eh? Muchas gracias, muy amada, Celi. ¿Eh? ¿Viste, Caguacho? Sí, cierto. Ustedes no están viendo. Porque Caguacho tiene una lagrimita aquí. No, la verdad que sí, plebones, por ni modo, hay que respetar. Oye, plebones, pues nada más y nada menos, estamos en los altos de Jalisco, aquí en el Mercado Centenario, plebones, grabando con este videíto, donde vinimos a comprobar, a ver si es cierto lo que decían. Y la verdad, no es cierto. Es una total realidad, mejor dicho. Ah, ok. Ok. Así me va a quedar. Como que también nos estuveando acá, Caguacho. Dale, vale, plebones. Dale, plebones.